Ollentes de Urbana Play, van a ir a ver a Coldplay. Exacto, con el Urbana Play fan. Exactamente. Además va a abrir Soy Botuso, el show. Tenemos la lista. No adelantemos nada. No, no spoileemos, no spoileemos. Pero está Nacho Sachi ahí, en la cancha de River. Nacho, hola, ¿cómo estás? Acá Clemen, Juan, Emi, ¿todo bien? Emi, Juan, Clemen, ¿cómo andan? Ahí se me traba, arranca mal. Todo perfecto. Estoy en Udaondo y Libertad, el centro jurídico del ingreso del campo, el campo, digamos, cero, y Plastillas, Belgrano, Alta, Preferida, y Los Palcos también. Muchísima gente. Vamos a recomendarle a la gente que venga, si estaba planeando venir un poco más tarde, que venga con tiempo. Hay muchísima gente ya en los ingresos. Recordemos que hay las visitas en las puertas, porque hay gente que se ve muy temprano. Para Nacho, que se cortó justo y no entendimos. Nacho, se cortó justo cuando dijiste... Horarios de puertas. No, pero se cortó. Decías que la gente vaya temprano. ¿A qué hora arranca eso? ¿A qué hora ya están abiertas las puertas? Excelente. Gracias, Nacho. Vamos a ver nada más que 20 minutos a las 5 de 3. Vamos a estar abriendo las puertas acá en el centro. Y sí, pero hagamos una cosa, Nacho. Vamos a cortar y vamos a volver a retomar la comunicación. Total, total. Por teléfono, por teléfono. Claro, porque se está cortando. ¿Acaso una zona...? Quizás sacando la imagen. Congestionada. No, no, claro, una zona congestionada. Hay mucho tráfico. El 4G se convierte en 3G, pasa a 2G y después a no-G, definitivamente. Y lo hemos perdido, lo hemos perdido realmente. Y nos encantaría poder hablar con él. Vamos a... ¿Qué querés, Juan? Que lo estiremos un poquito y charlemos entre nosotros? Sí, por favor. Porque hoy arrancan los... Les cuento, si no... Emi tiene algo para contar. Amamantar en lugares públicos puede ser incómodo. Con esta premisa, como disparador, la nueva camiseta de Kiender Racing Club de Avellaneda fue realizada especialmente para personas lactantes. Presideada por DraftLine Racing Club presentó la primera camiseta diseñada para la lactancia. El diseño permite una apertura frontal fácil y cómoda que favorece la libertad. ¿Para qué, clemen? Para dar la teta sin tener que quitarte la prenda. Además, fue ideada con una amplia gama de detalles y medidas para cuerpos diversos pensada especialmente para esa etapa. Entren a nuestro Instagram, arroba todo pasa 104.3. Busquen el posteo que estamos regalando ahí dos camisetas. Porque la lactancia, así como la pasión, se vive en todas partes. Muy bueno, una buena ahí, ¿viste? Una buena. Y vamos a arrancar de nuevo. Hoy arranca la seguidilla de recitales de Colpey en Argentina con Zoe Botuzo. Con Ger. Y después, obviamente, la gran frutilla del postre. Claro que sí. Primero de 10 recitales. Y está en River en este momento, Nacho Sachi. Nacho, buenas tardes. Aquí Clemente, Emil, Seijuan, te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chico. Qué sorpresa. El temado, bueno, justo me encuentran acá en la entrada de Guadondo. Y Libertador, donde hay mucha gente haciendo cola. Como les decía, a las 5 de la tarde se da puerta. Es decir, en 25 minutos nada más. Hay muchísima gente. Recomendamos que se vayan acercando con paciencia. Aún está muy organizado todo esto. En cada ingreso hay una chica con unos QR. Donde uno puede escanear y donde nos dice toda la información que tenemos. Aunque se puede ingresar, con qué no. Por donde ingreso con tal entrada y tal cosa. Así que nos encontramos acá. Y yo les decía, quería compartir. Que tenía un dato. No sé si puedo participar. Un dato. Sí, venga. Dale. Cris Martín y Justin Bieber hoy leyeron la misma boludez. Leyeron la misma boludez. A ver. Buen título. Sí, sí. Esplayese. A ver, desarrolle. Invito. Invita a ser leída, por lo menos. Sí. Justin Bieber y Chris Martín leyeron la misma boludez porque, como sabemos, Justin Bieber es de piscis y Chris Martín es de piscis. Los dos leyeron el horóscopo hoy cuando se levantaron para saber cómo ir a la estudiar. Impresionante. Muy bien. Gracias. Es súper bien. Perdón. ¿Cómo sabés que leyeron el horóscopo hoy? No, no lo sabe. No lo sabe, pero lo supone. Lo supone, lo supone. Chris Martín. Chris Martín siempre cuenta de los planetas, de espera. Tenés razón. Estuvo casado con una señora que hace velas con aroma a su vagina, así que tranquilamente puede. Bueno, no, 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 no. Es verdad. Bien. Bueno, vamos con la información. Sí, venga. Bien, 17 horas dan puerta. La primera telonera será Suer Guatusa, a las 19 estará tocando. Chris Having Everything Revealed, ese es su nombre, por eso los puntos. Bien. A las 20 y Coldplay 21 a 15. No lo quiero evitar mucho para que me crean que le estoy quemando algo a la gente. Así que acá estamos todos esperando. Yo tengo alguien que está desde muy temprano para hacerla con ustedes. Sí. Algo que sea, un intercambio. Acá está Mateo. Mateo se va a poner el auricular, lo va a escuchar. Mateo vino muy temprano. Mateo, ¿a qué hora llegaste? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces, Mateo? Me he quedado de Contor Cuatro. Llegué a las 8 de la mañana acá al Llegarador del Estadio Municipal. Mateo, ¿por qué tan temprano aquí, Clemen? ¿Cómo estás, che? ¿Por qué tan temprano? Bueno, yo no tengo entrada a campo, tengo entrada a una platea alta, pero las plateas altas no están numeradas, entonces, como es por orden de llegada, quería tener el mejor lugar disponible con mi pareja, así que por eso tanto está. Mirá, Mateo debe estar con el caballo cansado, ¿no? Claro. Y cuando llegaste, Mateo, no había nadie, ¿no? O había alguien ya también haciendo lo mismo que vos. Mirá, la verdad que donde había mucha gente, te digo, es en el campo delantero, gente de Harry Styles, gente de Coldplay. Claro, se juntan a la facción. No hay goma, ¿no? ¿Percibiste quizás peligro de una gresca entre las facciones más radicalizadas de fans de Harry Styles y las de Chris Martin? ¿Qué se dicen unos a otros? No, para nada, no hay un cruce. La verdad que quizás los únicos problemas que pueden haber son de organización, pero es porque se mezclan los más. Mateo, ¿viste a Coldplay ya en alguna oportunidad de sus visitas a la Argentina? No, es mi primera vez. Espectacular. ¿Cuántas veces, estás desde las 8 de la mañana, cuántas veces fuiste al baño? Dos veces, dos oportunidades. Estamos viendo, le contamos a la gente que estamos viendo, ¿es la foto de Mateo o de Nacho? De Nacho. La foto de Nacho en pantalla, porque es el móvil de Nacho que nos cedió gentilmente al querido Mateo. Mateo. Habrá que ver, le sacaron mi foto. No sé, no sé, Nacho, pero te estamos mirando muy atentamente. Es espectacular. Es una foto de una producción, claramente. Es una foto en la que estás posando. Muy bien. El amigo Mateo, ¿ha tenido la oportunidad de irse, no sé, a comer a la farola y volver? ¿O estuvo cuidando con mucha fiereza su lugar en la fila? Mirá, la verdad que yo cuidé mi lugar, mi comida, mi agua, lo necesitario, y cuando me faltó agua fui a comprar, así que todo bien, no me faltó nada, no me moví en mi lugar. Notón, notón. Nacho, gracias. Gracias por este primer pantallazo de lo que va a ser la primera noche de Coldplay en Argentina de 10, de 10 recitales, una noche histórica. Te mandamos un abrazo enorme, Nacho, gracias. Gracias, muchachos. A ver las fotos que eligieron. Un abrazo grande, abrazo grande. Un abrazo grande. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Chris de Coldplay. Nos vemos en Buenos Aires y esperamos verlos a todos. Music of the Spheres. World Tour. Octubre, noviembre, 2022. Estadio River Plate.